Hola, buenos días. Soy Manuela, voluntaria de Corroja, y me he propuesto hacer el voluntariado desde casa. Entonces, hago lo siguiente. Reunimos a dos vecinos que tengo ya con una cierta edad, que están atendidos por su familia, pero que en estos momentos, por las circunstancias, están solos. Entonces, a la una de mediodía salimos al pasillo, manteniendo las distancias como marca sanidad, charlamos un poquito, les pregunto qué tal han pasado el día, y a continuación, les mando el vídeo a sus hijos para que vean y estén tranquilos como están su familia. Y yo, como voluntaria, viendo estas caras de mis vecinos con esa alegría que me transmiten, pues me siento satisfecha. Así es que voy a pasar a grabar a mis vecinos para que veáis el ánimo que ellos tienen. Aquí tengo a Reyes, una vecina que tiene una cierta edad, y que le gusta mucho salir a la calle, pero ahora tiene que estar tranquilita en su casa, con mucha paciencia y sosiego. Así es que esta es una de ellas que todos los días con la charla la vemos que cambia la cara, se anima, y eso es muy bueno para según están las circunstancias. Ahora pasamos a ver a otro vecino que tengo, que es Manuel, que tiene también una cierta edad, que no la voy a decir, y que lo mismo, está atendido por su familia perfectamente, está solito, pero no pasa nada, nos reunimos igual en el pasillo, y él me saluda todos los días, me da los buenos días. Manuel, muy bien, ¿qué tal noche has pasado? Estupendamente, muy bien, está tranquilo, así es que esto es el voluntariado que se puede hacer desde casa perfectamente. Así que voluntarios, observad vuestra comunidad, mirad qué vecinos necesitan vuestra ayuda, y adelante. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.